¡Hello Was Curiosos! ¿Cómo están? Yo soy Asmila Landa Y yo soy Victoria En este video, pues, como ven, estoy con mi amiga Victoria Y pues, ¿sabes lo que vamos a hacer el día de hoy? Un poquito más Sí, ¿sabes por qué estamos en todo moda? Que... Que por cierto, si no conocen la tienda Y no... El reto se llama Si eligen lo mismo que yo Y vamos a estar en una sección chiquita Tampoco toda la tienda Porque si no así... No, 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 no Entonces, yo elijo, por ejemplo, esta diadema Y Victoria no puede ver O sea, tiene que estar hasta el polo norte Para que no sepa Entonces, yo... Entonces, yo me salgo de la tienda Me voy al polo norte Y ella va a elegir, por ejemplo, estos caretes Entonces, ahí no nos ganamos nada Pero si yo elijo esta diadema Y Victoria elijo la misma diadema Las dos nos ganamos la próxima diadema ¿Tendiste? Sí ¿Entendiste? Muy bien Pues... Antes de empezar No se desolviden Suscribirse Darle un likecito Compartir con sus amigos Familiares Y... ¿Tiendas? Y tiendas O todo moda O las personas que tienen todo de moda Y bueno, pues... ¡Empres! 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 Curiosos, pues vamos a elegir una sección En un rincón Bueno, pues estoy esperando a Alenca Y ella escoge pues el accesorio Que se añade una arete No sé lo que sea Pero para no ver, ¿saben? Las tres Estas son De las juntas O las juntas De las juntas Mejor todos Voy a elegir Estos cazadores Que están bien chidos Y Estas ligas O las juntas Eso es todo Vamos a elegir Victoria Para que Muy bien Te voy a decir a Victoria Cuál es la sección Todo es igual Así Se le vale Como en forma de una E Sí, ya sé Esto Porque El azul Es como de Azul Y el rosa Pues a mí me gusta mucho El rosa Creo 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 yo Que escogió Esta creo Una pincita de estas Igual pudo haber agarrado Yo en esta vuelta Tengo lo que elegí De esta zona Que muestra Lo que elegiste Pincita Esto Pillar Y esta vuelta Muy bien Ya elegí Estos pasadores Y estas 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 Ticas Flopies Cerca Pues es lo mismo Son las mismas flores Bueno No es cierto Solo nos ganamos Es Pues ya escogí La sección Que es esta Le va a encantar Así que Vamos a echarlo A la vuelta Curiosas pues Ahora me tocó A mí esperar Estoy en el rincón De la soledad No se creen Bueno Ella ya está Escojiendo La sección Y pues Las cosas A ver Si me gusta Miren Esta cuchera De Así De color Que sería Para Ella A echar Solo nos queda Unas cosas Que Necesitamos Hacerlo Perfecto No sé si es El estilo De Ale Porque Saben También Ella Le gusta Anotar Y dibujar Mucho Entonces Cuasi está Pero Como que no Mucho Saben No Mucho No No Es Está Sí Está Vale Bueno Miren Estos colores La ni humanita No sé qué es lo mismo Oh, es como slime Ah, no Es como, es Es foamy Miren, está bien bonito Creo que voy a No tengo el gusto de aguantarte Porque mi hermano tiene uno y puede también Se puede colgar en la piscina Voy a decir este también Miren, es el fichet Ya tengo las tres cosas A ver si, a ver si he elegido esto Ojalá, porque si me gusta mucho el aguacate Porque también me gusta mucho Muy bien Voy a mostrar las cosas que habrá Fue este Este aguacate Estos foamy Y este Cita de cita Cita de cita Hay que usar para D Pues solo escogimos uno Que puede ser Están bien chidos Bueno, quitemos por un segundo ¡Ah! Listo Curiosos, voy a elegir una sección ráquita Muy bien Lista Muy bien, vamos a cerrar las carteras porque como solo hay una rosa, tiene el mismo color pero diferente modelo. Vamos a llamarla Gloria. Es buena, pero es grande. Curioso, no se queda grande. Creo que esta es este. Vamos a ver esta bolsita. Seguir calmanchita. Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Bueno, ya. Te toca el primer de sección. Bueno, estamos aquí. Es mi turno, último turno. Y pues ya, nada. Ya escogí la sección. Acompáñenme. La verdad es que escogí esta porque esa mochila está padre. Esa gorra igual. La fía dentro de las poquitas dos está muy cool. O sea, vean esto. Es increíble. Así que bueno. Ahora, vamos a agarrar algo súper, hiper, mega, random para mí. Vamos a agarrar monedero, bolsita muy negra y ya, nada. Así que vamos a ver su aleca que hay aquí. Y curiosos, pues es mi última oportunidad para llevarme al bot. Y pues ya me dijo que se enciende en esta. Oye, ¿está chida esa bolsa? Oye, ¿está chida esa? Oye, se ve bien, ¿está esa? Oye, ¿está chida esa bolsa? Oye, ¿está chida esa bolsa? Oye, ¿está chida esa bolsa? Miren esta bolsa, amigos, mira con el dedo. No estoy segura de esta bolsa. Uy, tiene monedero, mira. Agarré esta, nerviosa, no sé qué, la escogió. Uy, dos, tres. Uy, dos, tres. Uy, dos, tres. Hemos ganado. Hemos ganado. Uy, dos, tres. Sí, ajá, ajá. Ok. ¿Y os se dieron cuenta que sirvió su leitecito? Sí. Estoy muy feliz porque esta bolsa sí me gusta mucho y aparte me combina con el que tengo Shurei. Bueno pues ya tenemos aquí las cosas que surgimos. Aquí tenemos las tres cosas. ¿Te digo algo? Más. Fue padre y fue muy grandioso que hayamos tenido esa cuestión de escoger las mismas cosas. Que hayamos tenido en parte y en algunas cosas. Pero ojalá hubiéramos que agarramos la bolsa. Lo primero fue esta bolsa. Bueno, no lo primero, pero lo primero. Lo único. Yo quiero agarrar. Pues sí. Ey, déjalo. Haz tuyo. Último. Bueno, no. ¡Pim! 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 Hasta acá está el video. Espero que les haya gustado. Si no, no me olviden darle un likecito. Suscribirse. Compartirnos. Amigos, familiares y miendas. Y personas que tengan todo de modo. ¡Pim! 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 ¡Pim!